Güey, ese hombre te adora. Yo no sé qué le hiciste, pero te adora con su vida, ¿eh? Te de calzón. Con su vida, güey. Ese güey es capaz de, puta, cortarse un huevo porque tú no te enojes, ¿ya sabes? Claro, no le conviene que me enoje, me conozco. O sea, si tú le haces así y le dices, vámonos, él se va atrás de ti. ¡Ahí viene Faisy otra vez! ¡No, por favor! ¿A qué vienes? ¿Qué quieres? Estos muchachos también me ponen a prueba a mí. ¡Vengas! Voy a buscar a alguien más. ¿Por quién vienes? Buscar la felicidad y la armonía. ¡Susana! ¡Ven conmigo! ¡Ándale! Da ese abdomen marcado, esos chamorritos, y camina conmigo. ¡No caigas! No caeré. ¡Ay! 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 ¿Y cuál le vas a enseñar? Todavía tienes que quitar el top. Tienes que quitar esta madre. ¡Ay! 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 ¡Me estoy agarrando a las chichitas! ¡Ay! Te voy a escribir media pompa. Así es muy profesional. Tú relájate. ¡Bien pudorosa! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Eres una cachorra, güey! ¡Qué pedo! ¡Ay! O sea, es presionar. ¡Ay! ¡Mi nada! ¡Va! Bueno. El día de hoy, un jacuzzi, fresas con chocolate, chantilly, cama, cepillos de dientes. Puedes traerte a quien tú quieras. Y este precio baja a $6,000. Para ti y quien tú quieras. Ahí, cucharear, chismear lo que tú quieras. Descansar ahí toda la noche, lavarse los dientes al dormir. Lavarse los dientes. Y disfrutar de esta velada tú y quien tú quieras. Está muy tentador, país. Pues mira, ya quité el precio de los cepillos. Ya bajé de $12,000 a $6,000. Y estoy tratando de apapachar a todos. ¿Puedo olerla? Es un gangazo. Puedes oler. Sin límite. Querías dulce, energía. Otra champaña allá. Más fresas con chocolate. Ay, ese traje de baño se me vería espectacular. Trajimos a Samira. Le ofrecimos todo esto por el doble de lo que te ofrecí a ti. Los $2,000 de los cepillos de dientes. Los $12,000. Y me dijo que si le bajaba el precio, me lo compraba. Y el bajón de precio te lo estoy ofreciendo a ti. Yo no lo voy a comprar. No. Decidido. Es tu última respuesta. Sí. Muy bien, Susana. Voy a resistir. Perfecto. A eso venimos. A resistir. Sí. Bien resistido. Ve a la casa, ve al refugio. Y yo, ya que esto no se aprovechó, lo tendré que disfrutar yo solito. Si me lo regalan algún día, con mucho gusto. Puede ser que algún día te lo regalemos. Gracias.